Música Ay, Dios mío, que bonito es escuchar este intro, de verdad, siempre es hermoso, de verdad, siempre me encanta Bueno, hoy estamos caballeros y señoros y Wilfredos en el mapa, ahí está, en el mapa 70, 70 mapas ya, caballeros Vale, este mapa ya recuerdo cuál era, vale, sí, hombre, sí Este mapa es bastante troll, ya os lo digo Cuidado ahí Sí, de manera habitual este mapa ya era bastante troll, en Plutonia Sí Cuidado Joder, el auto-aim me está trolleando, tío Vale Ah Madre mía, tengo que ponerme aquí de camper, eh Pero es por mi bien Dios, qué viento hace, fuera Uy, 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 que viene uno allá Espera, debería poner la 4 Oh Vale Oh, me mandaron un mensaje, qué carajo ¿Quién es? Espera Nos quedamos aquí Ah, vale, no, 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 espera 4, 4, eh Ah, eh, eh, ¿de dónde es quién está disparando? Vámonos, vámonos, vámonos Ah, este cabrón Vale Ah Ah Cabrones No 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 9 de vida, no Estoy jodido, eh Estoy jodido Un poco, un poco bastante jodido Tenemos que hacer un save No sé qué carajo me mandó un mensaje ahora Pero Estamos muy jodidos Las cosas como son Vale, aquí no Pero nos vamos a zafar porque Es el de un de Playstation, así que Oh, me cago en la Bueno, zafar entre comillas Aparte del medio, coño Joder Puta mierda de bicho Joder Puta madre Ah Aquí está lleno de De pinkies Bueno, de pinkies Vale Señores Hay más enemigos por ahí Vale, veo la salida allí Espera, vamos a consultar el mensaje ¿Qué pasa? ¿Quién será? Ah, no Vale, es Whatsapp Es Whatsapp Nada, nada, nada Es Whatsapp Es Whatsapp Pensé que era un mensaje de SMS Bueno Bueno Bueno, carajo Ahora, ahora Ah, esto es mío This is for me This is for me Pero te vas a Me cago en Dios De verdad De verdad, eh Oh Ay, 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 quieto Tengo la 4 ¿Cómo está la 4? Ah, vale La 4 tampoco está mal, eh No Pero La cosa es matarlos a todos Los que están ahí arriba Sí Muere Cabrón Vale Vale, ok 400 puntos ya 400 balas Creo que está todo Morido Bueno Entre comillas Oh Oh Boom Vale 6 ¿Dónde está? Qué guapo ¡Ey! Hijo de puta Cabrón Es un mapa complicado, eh Ah No, 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 no 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 Bueno ¿Cuándo quedé? Madre mía Sabe Dios Madre mía Pues al final Igual no me da hasta tiempo Increíble Dale Déjame entrar Hostia Sube Bueno, carallo La verdad es que este nivel es complicado Hay enemigos por todas partes Y el ratón se me atranca aquí Cago en la hostia A ver Vale Muertos Bien Lo tengo aquí A tomar por culo ¿Dónde están? Mira, hay uno de estos Aquí Pero ya lo remato Rápidamente Vale La cosa es Limpiar esta zona Porque si no limpiamos esta zona Nos va a quedar mucho enemigo Para luego Sí Nos va a quedar mucho enemigo Para luego ¡Sube! Vale Vale, aquí estamos en el punto de mira De dos De dos revenants Bueno De cuatro revenants Nah Tiene que ser esta Aunque es un proyectil pequeño Cuidado Sí Vale Debería meterme Un save Vale Y ahora a las seis Ah, no No hay nada Ya Vale Nada Ya está Correcto Vale Vale Vale, vale ¿Dónde está? Cuidado Ok Ahí hay algo Sí Más enemigos Este mapa nos va a ayudar A mejorar bastante Sobre todo el tema De ejecución Reacción De acción Reacción Vale Escucho enemigos Muy cerca Por encima ¿Aquí? Sí Correcto Seis El tema es que esta arma Tiene mucho auto aim Mierda Cuidado Cuidado ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Jodidísimo, eh Jodidísimo estoy Ahora estoy jodido Increíble Vale Vale Voy a ponerme cómodo Que estoy en una posición De mierda Para jugar Aquí tenemos que Vale Despertar a todos Cuidado Vale Que vengan Que vengan Cuidado ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Vale Vale Lo que voy a hacer ahora Es matarlos Sí Parecen que son enemigos débiles Pero como se junten 80 Te hacen la puta vida imposible Ese es el problema Pueden parecer fáciles Enemigos débiles Pero como se unen 80 Te hacen la vida imposible Hacen la fuerza de uno grande Entre muchos Eso es el grave problema De estos enemigos ¡Hostia! ¡Qué silencio se hizo! Vale Ok ¡Wow! Reven O sea Pinkies A ver si se spawnean todos Ah, vale Siguen spawneando ¡No! ¡Revenan! ¡No! ¡Au! Puta madre Seis Vale Creo que ya están todos spawneados Y tengo la llave amarilla Creo que aquí en la versión de PC Si mal no recuerdo había un secreto En este nivel En la versión de PC Creo Vamos No me acuerdo muy bien Pero creo que aquí había un secreto Mi hermano Usted no sabe Yo soy de la República Dominicana Y creo que hay enemigos ahí arriba ¿Eh? O aquí dentro ¿Hola? No Creo que aquí no ¿Eh? ¿Dónde pueden estar? Ah, necesito una Blue Key Una Blue Esponja Vale Un objeto que me podía Me podía Haber dejado atrás Pero lo llevamos Y no hay problema La pregunta es ¿Qué hago yo para entrar aquí? ¿No? Pulsar la llave amarilla Amarilla ¿No? Correcto Ahí está Vale Creo que si me dan esto Porque lo hay que usar Sí ¡Wow! Vale Eh... Sí Pues sí Y ahora se va Por aquí arriba ¡Oh! Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Muy bien Entro por aquí ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? Consigo vida Recupero vida Y ya está Es lo único que hice Recuperar vida Sí ¿No habrá alguno más Spawneado Aquí atrás? No creo No No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No Escucho enemigos Tío Me da que aquí hay algo Porque se va a abrir algo Tío Bueno, ya que abrimos eso Allá arriba Es posible Que una de estas tres Nos lleve a sitios distintos Correcto Ahí está ¡Ah! ¡Au! ¡Hijo de puta! Y queda uno El de la derecha Vale, vale Y la roja Bueno Ya faltaban Estos Que me quieren morder una nalga Pues muérdeme la nalga Si te apetece Brother Pero yo A mí me dejas tranquilo ¿Ninguno más? Ninguno más ¿No? Ninguno más Esperemos Uy Me acabo de ver Volar un proyectil Vale Tengo todas las llaves Como la Pero excepto una La llave de su corazón Bebé No, aquí no hay nada Vamos a seguir rodeando la zona Mira, estos siguen spawneándose ¿Eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hijo de puta! Cabrones Me hacéis gastar balas Y todo Pues no No me sale de lo huevo No me sale de lo huevo Que me hagáis gastar balas Hijo de ver De la verga, tío Vale Vamos a ir a la llave Azul Que es esta Ah Ya está Esto es la salida Pero hay unos enemigos ahí Que no Ah, vale Sí, creo que son Estos Vale Esto debe ser la salida Sí Va Por nada Sigue Supespace Hostia, pues Pues estos mapas son muy Oscuros, eh Por nada, chicos Mapa 70 grabado Así que nada Un abrazo a todos Chao, chao